Acaba de terminar el partido en el Mario Alberto Kempes, decepcionante actuación de Talleres, empate 1 a 1 frente al descendido Arsenal por la Copa de la Liga, sigue sin levantar cabeza a la T en este campeonato, Nahuel Bustos puso el primero para la T que parecía que se lo llevaba pero en el final, Cejas de penal, decretó el merecido empate del Arce y vamos a ver cómo reacciona la gente en este minuto del hincha desde el Kempes por primera vez para ver las sensaciones justamente del hincha albiazul. ¿Puede ser un segundito, maestro? Te pregunto dos palabritas, ¿puede ser? Bueno, lógicamente la gente no quiere expresarse, maestro, un segundito, ¿puede ser? Bueno, baca la cámara. ¿Qué te pareció la actuación del equipo? Bien, venimos un golpe muy duro pero hay que bancar, hay que bancarse, sí, bueno, en la general estamos segundos, hay gente que se olvida, hay gente que viene ahora, esto es largo, venimos un golpe duro, normal, bueno, yo creo que al hincha de Talleres no le entra una final más perdida, entonces, bueno, todo, la vara es muy alta, la vara está muy alta en Talleres, entonces, bueno, hay que aguantar, como siempre. ¿Y qué queda ahora de acá a fin de año, para vos? Tratar de clasificar los cuatro arriba para entrar a la otra fase y bueno, pero sea, hay que tener paciencia. Haciendo cuentas, si Talleres quedaba cuarto, el primero en la otra zona es Belgrano, ¿querés un cruce en cuarto de final contra el Pirata? No me interesa en eso a mí, yo siempre hablo de Talleres, vos fíjate, recién yo te dije, venimos un golpe duro con otro equipo, yo siempre hablo de Talleres, el otro equipo también, yo no lo menosprecio nada, el que nos toque, nos toca jugar con River, con Boca, nos hemos eliminado, nos hemos ganado acá, allá en todos lados, la vara está muy alta, pero paciencia. Bien, bueno, muchas gracias. Maestro, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Ahora medio loco, parece que estoy jugando a pie de 7, 18 años, parece, creo que somos el tercer club de Argentina que más vendió el torneo pasado, y no puede ser que no tenemos refuerzo, es impresionante, estamos jugando con pendejos 17 años como Gómez, estamos jugando con línea, se nos lesiona la mitad del equipo, estamos jugando con lo que tenemos, y la actitud no se negocia, hermano, no puede ser que estamos jugando con un equipo descendido y estamos metidos dando el arco, eso no se ve en ningún lado. Los cambios de Gandolfi no lo entiende nadie, y la actitud de los jugadores menos. Está bien, venimos de perder con Boca, pero estamos para pelear algo, siempre estamos para pelear algo, este Tadere, es la primera vez que Tadere lo veo metido dentro de un arco tanto tiempo, es un equipo que no da dos pases seguidos, y esto no es Tadere, no se vio nunca. ¿Crees que anímicamente el golpe del otro día afectó hoy? Y los jugadores no corrían, si vos ves el partido de hoy no corrían, los de Arsenal corrían más, y no tienen nada, no los conoce nadie. Ellos el mercado de pases lo destruyeron en el mercado de pases pasados, porque están encendidos, y tienen ganas de jugar la pelota, esa es la diferencia. Un equipo que tiene actitud, pero que no, y la actitud no se negocia, para mí puede jugar cualquiera, pero tiene que correr. No puede ser que no damos dos pases seguidos. ¿Cuál crees que es el objetivo de ahora en adelante hasta el final del año, para Tadere? Y suma para la general, y si entramos a Libertadores, comprar y tratar de armar un grupo, o un equipo. Porque la verdad es un desastre, lo que te pasa es que un Tadere es un desastre. Muchas gracias por tu pie. Gracias a vos hermano. Bueno, acá la gente se expresa, lógicamente, con cierto enojo, porque su equipo no jugó bien. Es cierto que viene de un golpe duro, viene de que era eliminado en Copa Argentina, justamente frente a Boca, porque en los últimos dos años había sido finalista, y quedó un objetivo en el camino. La verdad es que un golpe complicado, porque de ganar quedaba cuarto, en la tabla de la zona, pero bueno, ahora tendrá que reponerse, y enfrentar justamente a Atlético Tucumán el próximo miércoles, en el Monumental José Fierro, para volver a creer en que se puede. Acá vamos viendo cómo la gente se va del Kempes, muy disgustada. A ver, ¿puede ser un segundito? Para la cámara del minuto del hincha. ¿Qué te pareció el partido hoy? Sí, o sea, me pareció bien, pero bueno, se quedó un poco después al último, y bueno, cuando nos desempatamos, y bueno, nos empataron ellos, y chau. Son partidos, digamos, porque recién me decían, Arsenal está descendido, pero se jugaba todas las fichas para quedarse en primera hoy. Sí, sí. Igual yo pensé que ayer le podía llegar a ganar por 2 a 0, pero bueno. Más fuerte, como había arrancado la tarde, ¿no? Con el gol tempranero de Bustos. Sí, sí, con ese golazo, porque fue un golazo, la verdad. No se esperaba, pero fue un golazo. Bien, ahora renovarlo. Seguimos alentándolo, como siempre, o sea, en las buenas y en las malas, mucho más. Obviamente, obviamente. ¿Vienen todos los partidos a verlo? Sí, sí, sí. ¿Y van a seguir viniendo? Obvio, siempre, siempre. Muchas gracias por tu opinión. No, de nada. Genial, ahí la gente que, obviamente, sigue alentando, porque es un momento en el cual es esquivo, si se quiere, en cuanto a resultados, pero tampoco hay que olvidarse el presente de Talleres, que está muy cerquita de la clasificación de las Copas. La Sudamericana prácticamente es un hecho. Y la Libertadores está ahí, está a un par de puntos para seguir justamente ilusionado en entrar a una Copa de Libertadores. Después se verá el balance a fin de año de Talleres y para qué está, y el próximo mercado de pases, qué es lo que va a comprar. Bueno, aquí vamos viendo cómo la gente se retira. Vamos a ver si encontramos el último testimonio de la noche, porque los ánimos no están para bollos, la verdad. Y vamos a ver si lo encontramos por acá. Vení, Maurito, un segundito. ¿Puede ser un minutito? Bueno, ¿qué te pareció hoy el equipo? El principio estuvo bien. Obviamente pusieron huevo. Pero al final, tipo, estuvieron medio flojos. ¿Crees que fue justo el empate, como se dio el partido, o perecieron ganar? No, para mí teníamos que ganar, porque jugamos muy bien, pero algunas veces sí fallamos un montón. Bien, el otro día, ¿crees que la eliminación de Copa Argentina pudo haber influido en el rendimiento de hoy? O no, para vos no tuvo nada que ver. No, para mí no. Para mí no, para vos. Pero, no, o sea, el partido de la Copa Argentina sí lo tenía merecido Boca, pero sí, también jugamos bien algunas veces, y algunas veces no. Es como todos los partidos. Perfecto. Puede haber un cruce entre Talleres y Belgrano si clasifican los dos. ¿Te gustaría que se dé? Sí, se dé un montón. ¿Le van a ganar? Sí, obviamente. Obviamente, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí va. Bueno, la gente que se pronuncia en la cámara de Minuto del Hincha, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir este video por primera vez desde el Mario Alberto Kempes, Minuto del Hincha, con el empate en uno entre Talleres y Arsenal. Nos vamos, nos despedimos desde aquí. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.